Buenas tardes gente, aquí en la BATV, como siempre, con la actualidad. Esta vez nos llega de Guinea Ecuatorial, de Añizoc. Nos llega de Añizoc. Según cuentan, Encoque es el responsable actual para cazar a seres humanos. Hay cosas que cuestan a contarlas, pero esto pasa en Guinea Ecuatorial. Si se tiene en cuenta que en los últimos meses se viene registrando en Guinea Ecuatorial desapariciones de niños. En ocasiones han encontrado niños muertos con órganos genitales cortados. Esto ocurre en Guinea. Resulta que Encoque tiene grupos de personas, no solamente en Añizoc, en Marlago, en todas las ciudades del ámbito nacional. Esa gente, su misión es cazar, buscar niños. Quien les manda y el mismo encoge, les gusta carne humana de los niños. Aún niños, adolescentes. Según comentan, según dicen, una mujer que ha vivido la situación más atroz, más indeseable de su vida. Una mujer que nos ha enviado las imágenes, el vídeo lo vamos a ver aquí en este mismo espacio. Que se va por la mañana a su finca a trabajar la tierra con sus dos niños, termina el trabajo, dice a los niños, iros primero a casa y aos encuentro. Les da quinientos, quinientos francos cefas. Si ven alguna cosa en el camino, puedan comprarlo. Algún caramelo o lo que sea, un buñuelo. Los niños pasan delante del muro del encoque. De ahí del patio salen tres personas corpulentas con machetes. Parecían fuertes, seguro que eran fuertes, según cuentan los niños, pero no tenían la misma velocidad que tenían los niños. No eran rápidos. Los niños se han salvado porque han sido más rápidos que los corpulentos que salían del muro del encoque. ¿Qué era? ¿Por qué salían corriendo detrás de los niños con machetes? No hay mucho que preguntar. La intención era acoger a los niños, matarlos, sacrificarlos y conseguir carne humana. Los niños han corrido hasta llegar a esconderse y los hombres corpulentos venían buscando y decían, joder, los hemos perdido, los hemos perdido, se han escapado, esto no tiene que salir a la luz. Fueron palabras textuales de los hombres, de encoque. Recordar que han hablado de él hace poco, que es el encargado de cazar a seres humanos, a personas, para conseguir carne humana. Y si se tiene en cuenta que próximamente en Guinea se celebra una fiesta muy grande de los amigos de Obiang. Los movimientos de los amigos llovían y han gritado a viva voz muchos del entorno del tirano que el banquete hace falta, en el banquete, carne humana. Comer carne humana ya es algo normal, cotidiano. Cuesta contarlo, me ve mucha gente contando esto, pero es la realidad. Es la verdad, es vergonzoso, es vergonzoso, pero esto ocurre en Guinea ecuatorial. Es vergonzoso, es inversible, pero es la verdad, ocurre. ¿Ocurre la situación de Guinea es esta? Políticos, hombres de arriba, comen carne humana, ¿para qué? Ellos tienen su explicación. Explicación en base a su razón, a su lógica. Ya no les basta carne que venimos comiendo toda la vida, carne de animales. Hace falta ahora en Guinea ecuatorial carne humana. Y esto lo quieren dejar como algo cotidiano. No solamente ellos, sino que toda la población pueda comer carne humana. No sé si para reducir los cementerios, no se sabe, no hay una explicación fuera de ellos. Señores, les dejo con las imágenes de la mujer bien, bien enfadada, harta. Esta dice, si quieren vengan a por mí, no voy a callarme la boca. Esto basta ya. No sé si para que la gente sea, no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Esta dice, si es un buen oído, dejo con sus, si es un hombre, si es un hombre, si es un hombre. Si esas cosas, si es un hombre que es un hombre, si el hombre hallo, si es un hombre. Si es un hombre que es un hombre, si no es un hombre, si es un hombre que es un hombre, ¿las? Unless uno tiene estos elementos de la mujer. Que mi misión de su hombre, suby la mujer, ya un hombre, ya un hombre, y casi un hombre. Ahora estamos dejando la razón. La gente se llama cómo le dijeron. Se llama. Así que yo soy, como le dijeron, yo dije que estoy en casa en casa, y yo no puedo jeter un poco. Y me quedarme a la cama, cuando me dieron la cama y no me dijeron. Y yo, porque así me dijeron. Yo no puedo irme a la cama. Si me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron, yo me dijeron, yo no puedo irme a la cama, yo no puedo irme a la cama. Y me dijeron, El jugador estaba tomando una Coca-Cola y salió de su slide. La cencillería era un hit de la a**. Se veía que iba a mataras y iba a una casa. La gente estaba en casa. Casi usted estaba tomando una mujer de su salud. Los hombres llegaron a un hombre de su comida y es como cuando nos tocó. Y el hijo de sus manos es como cuando nos tocó. La que te diré que no te dietas ni coño. Quas tu mette a mirar que tu lo traves en misa. La que te mette a mirar a mirar a mirar. La que te daba es que tu te daba. metta a mirar la visita a mirar la visita. Y me lo daba y me está mirando y me enamorando. Y me dijo que me ayudame a mirar que no te lo podes hacer. Y entonces si algo te daba porque yo le voy a mirar a mirar. Y me hice cuenta que me ayudara y me quedó una visita. Y me dejó el dinero. Y me dejó el dinero y me la meñate. Es un rato de una mujer en casa. ¡Suscríbete al canal!